Residentes en el sector Olimpia aquí en San Francisco de Macorís nueva vez reclaman el arreglo de las calles de esa variada que se encuentran intransitables además se refirieron al servicio de agua potable y el agua se la mandan dos días, duran 10 días, no le mandan agua y esa gente es seco para allá y ve ahora la junta de vecinos metió una tubería privada por el medio y le negó el agua a toda la comunidad ¿por qué? porque a una señora le dieron 350 mil pesos y ya ellos son dueños del patrimonio público NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco